Juntero, ¿sabías que nuestras mesas y sillas BID están hechas con polietileno de alta densidad? Si aún no sabes de este material, aquí te lo explicamos. El polietileno es un material utilizado en nuestros muebles BID que se caracteriza por su resistencia, durabilidad y facilidad de limpieza. Por lo que es ideal para usarlo en exteriores e interiores, ahora que ya sabes un poco más de nuestras mesas y sillas BID. ¿Estás listo para adquirirlo con un 10% de descuento? Suscríbete y entra a nuestra página web.